¡Hola, Frank! ¡Oh, Dora! ¿Te ves bien hoy? ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡No olvides nuestra cita esta noche! ¿Cómo podría olvidarla? ¡Ja, ja! Y, bueno... ¿A dónde me llevarás hoy? Mmm, no lo sé, lo he pensado mucho, pero no he podido pensar en un buen lugar, así que... Así que... No sé, tú sabes. ¿A quién le preguntamos por ayuda cuando no sabemos ir? No tengo idea. Oh, vamos, yo sé que sí. ¡Por un demonio! ¿Es en serio? ¡El mapa! ¡Correcto! Soy el mapa, soy el mapa, soy el... ¡Ay, mierda! ¿Sabes qué, Frank? ¡Jódete, maldito! ¡Muérete!